fin de espacio promocional y publicitario si no pudo escuchar algún programa de esta semana mírelo en nuestra aplicación ExaEcuador descarguela gratis disponible para dispositivos Apple y Android no se pierda ninguna de nuestras entrevistas descargue ExaEcuador 9 con 4 hoy y el viernes el intelectual ecuatoriano Diego Delgado Jara en la cadena democracia le pido su autorización si es que vamos a estar conectados físicamente en la urbe quiteña el día viernes a ver si nos distingue con su compañía para hacer un complementario a lo que podamos hacer por motivos de tiempo esta mañana bienvenido usted dice impunidad organizada ni Correa ni Glass van a ser enjuiciados ¿por qué ustedes se anima a vaticinar una realidad que el sentido común de la sociedad ecuatoriana especialmente de la gente de los barrios de la clase media la gente con talento con percepción de lo que está ocurriendo en este país inutilizado por los intereses creados por las trampas que siempre nos tienden los políticos profesionales y este gobierno que a momentos ha deshonrado a la dignidad de los ecuatorianos a momentos digo para que no se resientan en demasía este ni Correa ni Glass van a ser enjuiciados entonces viva la impunidad de bienvenido ex parlamentario y distinguido hombre de academia Diego Delgado en cadena democracia en vivo y en directo lo complementamos el viernes si es que tenemos la posibilidad de tenerlo por acá por Quito Dieguito bienvenido buenos días buenos días un saludo respetuoso y cordial a quienes son parte de esta importante tribuna democrática y plural y además un saludo a todos quienes nos escuchan bueno yo tengo la impresión de que no hay la voluntad política y la voluntad jurídica de hacer las cosas bien recuerde usted que el delito por el que le hacen además de una especie de facilitador de ayudante no es delito directo es justamente el delito no el que corresponde que es delincuencia organizada no ellos le siguen un juicio por ayudante de asociación ilícita ¿por qué razón? porque en la delincuencia organizada la sanción es de 7 a 10 años y en cambio la asociación ilícita que es del artículo 370 es de de 3 a 5 años primera cosa segundo no le ponen como responsable no hay ninguna investigación a ese nivel sino le aplican el artículo 43 del código orgánico integral penal ¿para qué? porque le ponen como facilitador o cooperante de actos secundarios eso tiene una razón de ser porque el cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para digamos para el autor o la autora es decir si es de 3 a 5 años y es del tercio a la mitad significa que en ningún caso va a ir preso más de 2 años y medio supuesto el caso de que le determinaran esa responsabilidad y entonces ¿qué va a pasar? le van a aplicar el artículo 630 que es la suspensión condicional de la pena y entonces no pueden meterle preso porque va a pedir si va a haber una solicitud de que por favor le apliquen el artículo 630 y para que le apliquen el artículo 630 el numeral primero dice que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años como no es actor directo sino es facilitador encubridor él no puede ir preso los 5 años sino máximo la mitad de la pena entonces le van a aplicar a lo mucho esta posibilidad ¿qué es lo que debería realmente suceder ya en el país? debería haber una reformulación de cargos que ordene el artículo 596 del código orgánico integral penal pero yo quisiera aquí recordar algunas cosas que se hace todo el mundo de la vista gorda mire debería primero haber delincuencia organizada que es de 7 a 10 años ha existido no perjuicio al país especulado artículo 276 del código orgánico integral penal existió no enriquecimiento ilícito no me vengan con el cuento que como dice el señor concienciado Santos Filo dice que le dieron 14 millones 100 mil dólares le entregaron a quien le entregaron al tío al señor Rivera el señor Sanglas hace la gestión porque le dan la plata al señor al señor Rivera porque hubo el contrato porque si no no le iban a dar y porque le firman al señor Rivera porque los brasileños deben decir a ver demuéstreme que le dieron la plata y no se quedaron ustedes con con los millones de dólares le dan 14 millones 100 mil dólares y luego los de Telconet le regalan oígame esto no hacen ni siquiera los Rochers esto no hacen los Rockefeller 5 millones 700 mil dólares señores los de Telconet le dan al tío porque porque es ñato porque baila bolero apegadito que es campeón de judo jiu jitsu a lo mejor baila la cumbia baila el merengue porque le dan la plata y además la fiscalía dijo que era porque tenía un pariente que hace la gestión quien es el pariente además la lógica del bloque legislativo encubridor es una lógica con la que Adolfo Hitler sería inocente le demuestro Adolfo Hitler si hubiera sido enjuiciado en Nuremberg hubiera dicho a ver señores con la lógica de sanglas y del bloque encubridor porque dicen que es inocente a ver hubiera dicho él demuéstreme que yo estaba cargando los cuerpos para quemar en los hornos crematorios demuéstreme que yo prendí el botón con el cual se prendían los hornos las cámaras de gas o podría haber dicho tranquilamente el caso del señor Richard Nixon el señor Richard Nixon es el que ordenó el ataque o el asalto al edificio donde estaba el partido demócratas de los Estados Unidos a ver señores demuéstreme que yo estuve en el edificio Watergate o podría como fue acusado por delito de genocidio él y Henry Kissinger podría haber dicho señores yo soy inocente si yo nunca he manejado un avión yo no soy piloto de combate yo no estuve jamás en Laos no estuve en Camboya no estuve en Vietnam ¿por qué me acusan que yo he votado el napalco que murieron tres millones de personas si yo no he salido de los Estados Unidos o el señor Alberto Fujimori pues le acusaron que había ordenado y que él es el responsable de dos mil de doscientas cincuenta mil mujeres peruanas a las que esterilizaron y con la lógica del bloque encubridor podría decir el señor Fujimori a ver demuéstreme pues que yo he estado un día con el bisturí en mi mano yo no soy médico yo no soy tecnólogo yo no soy además de eso enfermero ¿cómo es que me acusan a mí? es decir pero usted dio la orden le podrían decir ah claro pero aquí ¿quién es el que hacía todas las gestiones? por eso es que ¿quién debería responder? el siamés de Glass pues ¿quién es el que le encarga a Glass? es el señor presidente anterior señor economista Rafael Correa la mayoría de lo que yo he escuchado aquí de los que han venido por acá yo he leído un informe muy bueno que le voy a dejar a usted el doctor Jaime Santos en aplicación perdón Diego en aplicación ¿a qué artículo el presidente Correa podría ser detenido en el Ecuador? por esos delitos que le estoy señalando además el artículo 42 numeral 1 literal B del código orgánico integral penal dice autores responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades autoría directa respecto de los delitos que se cometen literal B abro comillas quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo perdóneme el señor presidente que estaba en Marte estaba en Saturno cuando de 187 millones de dólares sube a 2.369 millones de dólares solo el valor de lo que es la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y el tipo que denuncia que es Fernando Villavicencio resulta que él está preso huido y tiene que sacarle de la asamblea a los otros que estaban fiscalizando como a Clebre Jiménez o como a Galo Lara y el señor Galo Lara le meten preso porque dice que le ha dado un dinero a la señora Carolina Llanos pero lo que no dice el gobierno y nunca dijo en las sabatinas es que ha tenido dos hijos con la señora Carolina Llanos iba preso si no le daba la plata por las guaguas pues artículo 66 numeral 29 de la constitución la única prisión es porque alguien tiene guaguas y no da la plata para la manutención de ellos y está preso porque era fiscalizador yo tengo aquí incluso la denuncia la documentación de Galo Lara contra la Odebrecht en el año 2011 y 2012 espérese ¿cuán factible es la reformulación de cargos? pero es lo obvio es lo obvio ¿cuán factible en las actuales circunstancias? la posibilidad de que eso suceda habrá que preguntar si se puede obtener peras del olmo e higos de los abrojos como dice la Sagrada Escritura porque no olvidemos que este es un hecho que me voy a permitir leer porque no puedo esto decir de memoria porque como tienen el poder pueden querer jorbar la paciencia a un pobre cristiano diario El Comercio jueves 17 de agosto del 2017 página 5 Carlos Baca Mancheno fue consejero político del expresidente Rafael Correa el actual fiscal el actual fiscal del 2014 a enero del 2017 dice presidió la comisión que conformó el anterior gobierno para investigar los hechos del 30 de septiembre del 2010 perdóneme ¿cómo es que aquí en el Ecuador le han querido hacer creer y comulgar la rueda de Molino que ha habido un intento de golpe de Estado y no solo intento de golpe de Estado sino que ha habido intento de magnicidio yo quiero demostrar que esta es una mentira terrible ¿cómo es que hay un golpe de Estado en el planeta Tierra en los últimos dos siglos y no tiene golpista? cuando le dieron el golpe al doctor Velasco era el general Rodríguez Lara contra Rodríguez Lara los chumbiros contra el doctor Salvador Allende era Pinochet contra la señora Martínez de Perón era el señor Rafael el argentino justamente Videla ¿cómo es que en el Ecuador hay un golpe de Estado y en siete años no le encuentran? entonces ¿qué golpe de Estado hablamos? ¿quién dio el golpe de Estado? fueron quizás los querubines los serafines fueron las almas en pena fueron las almas del purgatorio vinieron los marcianos en siete años no saben quién es el que dio el golpe de Estado primero segundo le demuestro que todos los presos absolutamente todos que son miembros de la fuerza pública fueron ilegal e inconstitucionalmente detenidos usted abra la constitución de Montecristi el numeral la disposición transitoria primera y es que esto es lo que quieren aquí hay un trasfondo vea lo que dice disposición transitoria primera segundo inciso en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes en el plazo máximo de 360 días entró en vigencia el 20 de octubre del 2008 es decir hasta el 16 de octubre del 2009 numeral 10 la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial ¿quién tiene en el Ecuador y cuándo aprobaron y en qué registro oficial está publicado la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia policial y militar? porque no es el COIP ojo no es el COIP ¿cómo es que están presos si es que no hay el código penal militar y policial? ¿de qué manera pues les metieron presos? si de acuerdo al artículo 82 de la constitución la seguridad jurídica hace que primero se respete la constitución y las leyes tienen que ser previas claras y públicas y aplicadas por la autoridad competente yo les voy a decir cuál es la razón por la que justamente se inventaron la teoría del golpe de estado existe lo que se llama el estatuto de Roma de la corte penal internacional y que está vigente en el Ecuador desde el año 2002 se publicó el 7 de noviembre del 2002 en el registro oficial 699 hay cuatro delitos que no prescriben en el mundo y que los que son los responsables tienen que ir a la corte penal internacional el crimen de genocidio artículo 5 los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra y el crimen de agresión en qué consiste el crimen de agresión abrimos el artículo 8 y vemos el numeral 9 en romanos dice quienes son responsables de este delito quienes a ver dirigir intención intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión la instrucción las artes las ciencias o la beneficencia monumentos históricos los hospitales los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos siempre que no sean objetivos militares no lo es yo hago una pregunta ¿por qué la asamblea nacional en el 2010 se negó a investigar el 30S? porque tenía que comparecer el señor general Ernesto González y tenía que comparecer el coronel Luis Castro Ayala y entonces tenía que preguntarle a los asambleístas señor ha habido 10 muertos que dice la acción de periódicos del Ecuador y 284 heridos eso ¿quién es responsable? señor general González señor coronel Castro usted ordenó usted incursionó o ¿quién a usted le ordenó que entre al hospital? ¿qué iban a decir? el presidente porque está en los informes y entonces ¿quién tenía que ir entonces ante la corte penal internacional? y entonces al crearse al crearse el famoso conflicto al inventarse el golpe de estado era porque estaban defendiendo la democracia mentira no había nunca ese riesgo además está publicado el día lunes 4 de octubre del año 2010 el informe de los 15 o la investigación de los 15 peritos que entran y ven el carro en la que salió el presidente Correa es el carro del asambleísta Irina Cabezas un plateado no tiene un rasguño entonces ¿dónde me están hablando de que ahí hubo la intención de además victimarlo? lo que le debería meter preso a los señores policías tal vez es cuando se fue a abrir la camisa hecho Superman y dijo disparen disparen y claro ellos desobedientes no le dispararon pero de acuerdo al artículo 287 el que insinúa el cometimiento de un delito aunque no se produzca el delito ese va preso de 15 días a dos meses pero resulta que no le podían aplicar aquí la pena ¿por qué? porque el dueño de las cortes era el mismo quien se apoderó de las cortes hace la convocatoria en enero del 2011 es decir a las ocho semanas del 30S ¿por qué? ¿para qué? ¿qué interés tenían ahí? justamente pusieron o no penas a policías de 12 años de prisión y les dijeron a ver muy bien ustedes de acuerdo a un reglamento pidan el indulto y les damos pero en el indulto les hacen firmar ¿qué? que había un intento de golpe de estado y que para evitar el golpe de estado tal, 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 tal entonces ese es un documento que pueden presentar uno en la corte penal internacional claro si los que pidieron el indulto ellos son los que justamente se encuentran en esta circunstancia entonces yo le hago aquí una pregunta ¿quién le pone cascabel al gato? así es mire el asunto de la Odebrecht eso es menos del 3% del total de los perjuicios que ha cometido a la república menos del 3% menos del 3% pues ¿y el 97%? mire al 97% pero mire son 2.369 de la repotenciación de la refinería Esmeraldas son 1.507 millones que tiene que ver con el aplanamiento del terreno donde el aplanamiento del terreno de la presa perdón de la refinería de la Roma en Manaví y reformaron el artículo 211 y 212 para que la Contraloría ya no pueda averiguar si han cumplido o no los objetivos y tienen que ahora solo mostrar los recibos del movimiento de tierras y que no hay ninguna pared pero espérese ¿quiénes fueron los responsables por ejemplo de haber entregado el negocio de la telefonía celular en la que se pierde 3.000 millones al año en 15 años 45.000 millones que equivale a 5.7 ¿y eso que le entregaron al mexicano? claro que le entregaron a Carlos Slim Melo pues recuerde usted yo tengo aquí la copia de la información del universo la que usted sabe aludir en la que estaba conversando con Alvarado pero esos hermanos están calladitos ahora bueno no están calladitos están hablando son ellos los que se encargan de toda la publicidad pienso yo es mi deducción mi pensamiento de la publicidad de su primo pues del señor Glass Espinel pues claro son Alvarado Espinel no lo olvide además otra cosa dice son primos de Glass pero son primos pues si todo eso lo sabe todo el mundo y el candidato presidencial también lo reconoció Iván Espinel y este pana del señor presidente Moreno también es primo este joven que está despuntando aunque él dice que no está de acuerdo pero aquí hay que preguntar si no hubiera sido primo a ver si le daban partido pues ¿cómo es que no pudo legalizar el movimiento creo que le metieron a Moreno los Alvarado a este caballero yo entiendo de que ese es un partido político de digamos de posibilidad de uso cuando ya no haya de emergencia claro es decir es una especie digamos de de un haipe escondido pero además yo quiero que recuerde usted ¿cómo es que hicieron aeropuertos no indispensables como el de Santa Rosa o el de Jumani en la provincia del Napo y que no utilizan y le quitaron a Machala y ¿cómo es? recuerde que la carretera Collas Tababela que dijeron que vale 48, 50 millones después costó 252 millones y solo la glosa de la ministra Duarte son 111 millones de dólares recuerde que dijo esto el arquitecto Roque Sevilla que era la carretera más cara del mundo igual lo dijo Gonzalo Ortiz Crespo en un artículo en el diario hoy antes que cierre en el diario hoy el proyecto Chorrillo Monteverde inaugurado en junio del 2014 valía 97 millones con Lucio Gutiérrez y se acabó costando a ver cuando puso la primera piedra en el mes de julio del 2008 Galo Chiriboga dijo que valdría 233 millones pero el día de la inauguración el presidente Correa dijo que ha valido 600 millones de dólares ¿dónde está eso? en la tercera columna de la página 21 del vistazo 1145 del 8 de mayo del 2015 ¿cómo es que de 97 pasa a 600? son 503 millones de diferencia y no pasa nada no le juician a nadie perdóneme ¿cómo es que adquieren en el Ecuador 34.511 vehículos oficiales? cuando tiene 34.000 tiene por ejemplo Japón que tiene 130 millones de personas y un producto interno bruto de 82 veces más del PIB que el que tiene el Ecuador y Estados Unidos que tiene muchísimo más y tiene 330 millones de personas tiene 70.000 carros para 50 estados y el Ecuador con uno que es menos que el de Nueva York o cualquier otro tiene 34.511 ¿cómo es que se llevan la plata del IES? pues señores ¿qué quieren? quebrarle al IES ¿cómo es que las escuelas del milenio decían que vale cerca de 7 millones de dólares? pero el propio ministro que ahora es asambleísta dice que hay una empresa china que se llama China Railway número 9 Engineering Group él dice que ofrecen cada escuela del milenio en 984.000 dólares menos de la séptima parte está publicado en la revista Vistazo 1153 del 3 de septiembre del 2015 en la página 30 y 31 y podríamos hacer relación a otros negocios pero yo creo que además hay una cosa que todo el mundo se hace de la vista gorda miren responsabilidades del presidente Correa primero ¿quién firmó las declaratorias de estados de emergencia y excepción para contratar en forma directa y sin concurso? ¿no fue el presidente Correa? ¿no es aplicable el artículo 42 número 1 literal B del código orgánico integral penal? 1 2 ¿quién ordenó o quién paralizó y anuló todas las actividades de fiscalización de la asamblea nacional y de la comisión de fiscalización y control político violando el artículo 120 número 9 de la constitución que les ordena y les obliga a que ellos fiscalicen y qué va a pasar aquí a futuro si es que no actúa correctamente las autoridades de control ahora ¿no será que a ellos también se les puede aplicar el artículo 42 número 1 literal B y otra cosa adicional pues no sólo eso ¿quién sacó utilizando la corte de justicia y persiguió a ciudadanos honestos y valientes además por ejemplo Cleber Jiménez Galo Lara Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa un año y pico ahí en el oriente corriendo de lado a lado pegándose carne de culebra y caldo de mico porque evidentemente algo deben comer pero eso es evidente los que denuncian los robos ellos perseguidos huidos buscando las trochas y los que se llevan la plata ellos son los que ordenan a quien le tienen que perseguir este país está al revés o sea ex parlamentario don Diego Delgado el que debe estar preso sería Correa o no si hubiera justicia claro pues según su reflexión no solo espérense que no le acabo de contar lo que han hecho es que ya quien obstruyó toda la información el artículo 66 numeral 23 hace que cualquier ciudadano del Ecuador cualquiera pueda pedir información pero los asambleístas de acuerdo a la ley orgánica de la digamos de la función legislativa tiene que pedirle autorización al presidente de la asamblea usted le deja un enorme trama y digamos obligación de trabajo al señor fiscal Baca pero ocurre que él era asesor político del señor presidente conocido y además hizo el informe pues de que ha habido el golpe blando acuérdese usted como es que él descubrió que hay el golpe blando y todavía no existe el golpista entonces por eso hay que preguntar quien es el golpista si hay golpe de estado quien es el golpista en 7 años no encuentra teniendo todos los poderes teniendo toda la plata del mundo quienes son pues además los que establecieron en el código orgánico de planificación y finanzas públicas en el artículo 137 inciso 2 de que por ejemplo toda la información de la deuda externa que quede en manos del presidente artículo 138 es el presidente que preside la comisión el ministro de finanzas que nombre el mismo y el delegado de desempleares que nombre el mismo los tres él el presidente pero en el inciso 2 del artículo 137 eso es lo que usted llama impunidad organizada por supuesto aquí hay un estudio que le quiero dejar que es muy bueno que ha hecho el doctor le voy a dejar porque es muy bueno y este salió ya hace dos meses es el doctor Jaime Santos Basantes él hace una pregunta y le va demostrando son 14 hojas jurídicas muy bien elaboradas existe delincuencia organizada al más alto nivel del estado ecuatoriano y va demostrando la responsabilidad de la presidencia de la red pública de la asamblea nacional de la fiscalía de la contraloría de la función judicial de todos y aquí está el número por si acaso porque es un estudio muy bien hecho y mire terminemos por ahora Diego ¿con qué? mire es que yo le hago una cosa ¿quién pues hizo las reformas al código penal o al código orgánico integral penal para que desaparezcan delitos como la colusión? ¿cómo es que ya no hay el delito de prevaricato que establecía el artículo 277 numeral 3? ¿cómo es que antes en el caso del cohecho tenían que pagar el doble de lo que se habían beneficiado ahora ya no pagan el doble no sólo que no pagan el doble sino que era el antiguo artículo 285 ahora si usted es empresario y usted denuncia usted va preso para que no denuncie pues ¿quiénes son los que por ejemplo le sacaron a la a la fuerza pública con el artículo 44 de la ley de seguridad pública del estado? recuerde fue el gobierno de Correa ¿para qué? para que las fuerzas armadas no estén en el directorio de Petroecuador ¿por qué? porque si estaban las fuerzas armadas ¿cómo iban a ocultar que estaban vendiendo el petróleo como han vendido y lo dice el ministro Carlos Pérez García 500 millones de barriles han vendido anticipadamente y le escuchaba hace un momentito justamente lo de la ley de la plusvalía mire la primera disposición reformatoria de la ley de plusvalía que está publicado en el séptimo suplemento del 30 de diciembre del año 2016 dice de que ninguna compañía minera pagará un centavo mientras no recupere la inversión más 48 meses de llapa entonces ¿de dónde va a sacar la plata del presidente? y una cosa adicional pues porque esto no es todo ¿quiénes son los que además hicieron las reformas constitucionales para mutilar las atribuciones de la confradoría? aquí yo quiero hacer una petición formal a señor presidente señor presidente usted con una sola pregunta puede eliminar todas las 16 enmiendas y le vamos a entregar el día de hoy ¿cuál es la pregunta? la pregunta es esta ¿está usted de acuerdo que se declaren inconstitucionales todas las enmiendas que reformaron la constitución de la república violando los artículos 441 y 442 de la misma y que se aprobó sin consultar al pueblo ecuatoriano el 3 de diciembre del 2015 sí o no allí le saca al principal conspirador hay tres artículos para favorecerle a él ¿cuál es el principal conspirador? está en el ático de bélgica todo el mundo sabe todo el país sabe pero espere su ratito no solo eso Bogotá está ahora está en Bogotá pero que le ha venido a verle a usted ah pues muy bien estamos listos para recibirle podemos invitarle a que vaya a la de Cotopacio a la de Turi o a la de la ciudad de Guayaquil si hubiera justicia pero también estamos planteando otra cosa mire la convocatoria asamblea nacional porque hay una cosa la trampa que le quieren hacer es convoque directo a la asamblea no puede ir solo a la asamblea tiene que primero las enmiendas de eliminarse porque allí incluso le quitan atribuciones a los organismos seccionales yo he visto la pregunta que quieren hacer con la enmienda se corrige como es que quieren meter a fuerzas armadas en represión interna nosotros estamos haciendo una propuesta mire incluso una para que no regrese todos los que han perjudicado al país vea lo que dice primero el derecho de recuperación del patrimonio público que es un artículo en el que incluso se plantea la extinción de dominio directo en la constitución ¿está usted de acuerdo que se incorpore en forma directa e inmediata el siguiente artículo y texto de la constitución si o no la redacción no podrán ser candidatos a ninguna representación de elección popular o ser autoridades de ningún nivel quienes se hubiesen favorecido o lucrado o permitido por acción o omisión que lo si hagan sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del atraco o salvataje bancario privatizaciones contratos ilegales concesiones o cualquier otro perjuicio del patrimonio público o hubiesen sido sancionados o estén enjuiciados por peculado cohecho concusión enriquecimiento ilícito lavado de activos delincuencia organizada abuso de autoridad o hubiesen irrespetado la seguridad jurídica propiciando la prisión de ciudadanos inocentes o violando la independencia de las funciones del estado e irrespeten o hubiesen irrespetado las garantías constitucionales o convenios internacionales y declaraciones de derechos humanos ratificados y vigentes en el ecuador buscando la verdad mire en el ecuador